Hola amigos, me encanta saludarlos en este Jueves de Sanación, Jueves del Arcángel Rafael y donde aquí en Planeta 2013 alrededor de las 12 todo está bien. Es un placer para mí presentarles a José Armando Carmona que es también terapeuta con ángeles y hoy nos va a tratar pues para esta época que estamos viviendo un tema muy importante, es el tema del perdón. ¿Cómo estás José Armando? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, estoy muy bien, muchas gracias y agradezco la invitación, el honor de estar aquí en tu programa y bueno poder transmitir algunos mensajes justamente relacionados con la importancia que tiene esto que es el perdón. Muy bien, bueno es el mío. Vamos a empezar con este tema, ya saben esto es en vivo entonces pues empezó a sonar el teléfono y se me olvidó quitarle el sonido ¿verdad? El tema del perdón es muy importante pero antes quisiera que nos platicaras un poco ¿quién eres? ¿y cómo llegaron los ángeles a tu vida? Yo sé que das terapias con ángeles también, ¿cómo fue ese? ese bendito encuentro. Bueno lo voy a hacer muy, muy, lo más breve posible. Esto se dio cuando yo tenía aproximadamente 12 años de edad. Ah, muy bien. Ya empezaba a tener yo ciertos contactos, ciertos llamémosle dones y se fueron desarrollando a lo largo del tiempo, después como todos rehuimos a esta parte espiritual y me dediqué a una vida profesional, tengo estudios universitarios. ¿Cuál es tu carrera? Yo estudié Relaciones Internacionales y Especialidades en Comercio Exterior. Ok, para que vean que aquí ya vemos, no, 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 yo soy ingeniería en economía, o sea realmente los ángeles le llaman a la gente que en ese momento necesita. Efectivamente. Y era Relaciones con el Comercio Exterior. Vean, posteriormente me fui preparando, tomé estudios de teología, de angelología con Doreen Virtu, y Metafísica, Reiki, Alineación Magnética de la Escuela de Crayon, y todo ese tipo de terapias y técnicas que tienen que ver con la sanación y con el contacto angelical. Pues, qué maravilloso. Hubo un detonante, yo les comparto a nuestro auditorio que generalmente hay una crisis con la que creces, algo que detona, que dices, bueno ya, ya es momento de que yo siga más al llamado de mi corazón que al llamado de mi bolsillo, entonces voy a encontrar esa pasión, la voy a unir con este, pues con mi labor y de ahí hacer mi misión de vida. Efectivamente. ¿Qué, cuál fue ese momento? El detonante fue que mi madre estaba muy enferma, pero muy enferma, y había recorrido médicos, hospitales, y nadie le podía dar el diagnóstico. Y fue a través de una canalización donde se me dijo, el único que puede ayudar a tu madre a sanar eres tú. Y eres tú porque tiene que ser a través del amor, porque nadie le va a dar el amor que tú le tienes. Y ya me dieron las instrucciones, ya me dijeron que es todo lo que tenía que hacer, y lo estuve haciendo por muchos días hasta que mi madre comenzó a recuperarse, recuperarse, recuperarse. He de decir que ella falleció apenas hace cinco años, veinte años después de esa crisis. Fíjate qué hermoso, y qué, pues qué gran experiencia, ¿no? Descubrir que, en primera, que tú tienes dentro de ti ese don que puede ayudar a las personas, y también encontrar que efectivamente sólo el amor es real. Que el amor es la fuerza más grande que hay en el universo, y eso nadie lo puede cambiar. Es la fuerza más poderosa del universo. Así es. El amor. El amor, y pues una manera de saber que realmente amamos, pues es el perdón. Y ahí es donde se pone álgido el asunto, ¿verdad? Porque ya sabes, yo perdono, pero no olvido. Exactamente. Ahí te perdono, compadre, pero no olvido. Y ahora en la próxima Navidad, te recuerdo que hace chorrocientas Navidades, llegaste tarde y a ti te tocaba el ponche y no lo trajiste, ¿no? Efectivamente. Y ahí vienes guardando y guardando y guardando cosas que a lo mejor el otro ya ni se acuerda, pero que tú las vas, este, pues vas haciendo grande el hoyito, el hoyito, el hoyito, hasta que es un barranco en el que te metes tú solo. ¿Y cómo salir de ahí? ¿Cómo realmente aprender a perdonar? El perdonar, y mira, ahorita que lo mencionas, en las talleres que doy o en las propias terapias que tengo, hago siempre esta pregunta, ¿y tú ya perdonaste? Y a veces la gente contesta muy a la ligera, ah, sí, yo ya perdoné. Pero el menor estímulo, a la menor provocación, vuelve a surgir ese sentimiento o ese resentimiento dentro de la persona. ¿Qué significa esto? Que no ha perdonado, que realmente se ha autoengañado, porque es un autoengaño, decir, ay, yo ya perdoné, yo ya estoy bien. Bueno, pues no, son pequeños detalles, y tenemos que aprender a reconocer que todavía tenemos eso. Ese es ahorita un poquito el mensaje que quiero transmitir, sobre todo, como tú lo dices, en estas fechas, en que debemos ir a las reuniones de fin de año, debemos estar con la familia en paz, en armonía, con amor, reconciliados con todos y con nosotros mismos. Efectivamente, y esa sería mi siguiente pregunta. Cuando hablamos del perdón, ¿por dónde empezamos? ¿Por perdonarnos a nosotros mismos o al otro? ¿O a la situación? Porque no siempre es una persona, a veces es una situación, a veces es una decisión. Hay diferentes causas que me pueden llevar a ese, pues a ese agolpamiento de negatividad en mi corazón. Mira, perdonar no es fácil, es un proceso. Y hay que empezar por reconocer y aceptar que estoy enojado, que todavía tengo coraje, que todavía ciertas cosas me enojan, que me dolió, hay que empezar por eso. Pero normalmente pensamos en perdonar a otros. Así como muy dadidosos, voy dando perdón. Te perdón, te perdón. Y aquí hay una actitud un tanto egoica, de egoísmo. Me hicieron, me dañaron, me traicionaron, me abandonaron. Y todo pensamos en función de allá para acá. Pero ¿qué hay de nosotros de aquí hacia allá? Claro. Claro. Y al entender que nosotros somos reflejos de lo que estamos recibiendo, pues seguramente cuando hay me, 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 es que hubo mucho de aquí para allá. Otra parte importante es la comprensión y la aceptación de la otra persona. A veces la persona actuó en una forma inconsciente. O sea, no lo pensaba. Mira, voy a citar un ejemplo. Este es un ejemplo de, bueno, de uno de los grandes maestros, Jesús. En donde él, cuando estaba ya en la cruz, y los centuriones estaban ahí jugando a lo que hoy es el cubilete, este, y les pidió agua y no le dieron agua, y estaban jugando con sus pocas pertenencias que tenían. Distribuyendo sus pertenencias. Y él levantó la vista y dijo, padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y realmente, si vemos el contexto de ello, el contexto histórico, pues, tenemos que pensar, ¿quiénes eran los centuriones romanos? Soldados entrenados para la guerra, para matar. Ellos llevaban cientos de miles de crucifixiones. Una más, ¿qué? Tercero, ellos tenían sus propias creencias religiosas. ¿Qué iban a saber de las profecías? ¿Qué iban a saber que era el Mesías que se estaba esperando? No, a ellos se les dijo, ¿está loco? Dice que es rey de los judíos, dice que es el hijo de Dios, y así lo trataron. Entonces, el contexto es, efectivamente, no sabían lo que estaban haciendo, no sabían quién estaba ahí. Así que, ¿cuántos de nuestros hermanos no hay, están en esa actitud, de que no saben lo que hacen? Pues yo creo que en algún momento dado, todos hemos pasado por ese, por esa situación. Consideramos que estamos en ese, en determinado, en determinada situación, en determinado momento, haciendo lo correcto. Porque creo que, este, a veces, cuando tomamos cierta decisión, consideramos que en ese momento es lo mejor que podemos hacer. Sin, conscientemente, saber que con esa decisión estamos dañando al otro e inclusive dañándonos a nosotros mismos. Sí. Podría ser parte de la educación de nuestros hijos, ¿no? Aquí la familia González somos contadores. Pero yo quiero salvar la harina de ballet. La familia González somos contadores. Y ya después tengo una contadora frustrada y eso es algo que yo me debo de perdonar y al mismo tiempo, esa bailarina frustrada, pues también tiene que aprender a perdonar. Efectivamente. Mira, el perdón, el verdadero perdón se tiene que practicar de la siguiente forma. Primero, primero, yo voy a pedir perdón a todas aquellas personas en las que, consciente o inconscientemente, yo pude provocar un daño, una herida, un desprecio, en fin, una serie de cuestiones que afectan psicoemocionalmente. La segunda parte es, yo voy a perdonar. Y la tercera parte es, yo me perdono. Así es que ejercer una dinámica de perdón tiene que abarcar estas tres etapas. A ver, las podríamos, ¿y van en ese orden? Van en ese orden. Van en ese orden. Van en ese orden. Primero, ¿qué perdón? Ajá. Primero, tú tienes que pedir perdón. Ok. Segundo, tú vas a pedir perdón. Ajá. Y tercero, vas a pedirte perdón. Te vas a perdonar a ti mismo. Ok. Ya escucho la voz ahí de los consultantes, ¿no? De nuestros pacientes. ¿Y lo tengo que ver? ¿Le tengo que hablar para pedir perdón o nada más aquí? Vamos. Muy buena pregunta. No, porque luego te dicen, ¿qué? Yo no. Mira. Usted dígame cuántos panes es nuestro rezo, pero yo así como que ir ahí a hablarle y verle a la cara, no más no. Bueno, es que tenemos que abarcar el mundo material, físico, del hoy, y tenemos que abarcar también el mundo espiritual y metafísico. Claro. Por lo tanto, el perdón también abarca a aquellos seres que ya nos dejaron, que ya se fueron. Entonces, incluye en tu lista a aquellas personas que ya no están contigo, pero que tienes ahí cosas pendientes. Sí, se debe de incluir. Otro aspecto es, si puedes, hazlo. Hazlo personalmente. Pero si no, a través del ejercicio, que es lo que hacemos en los talleres estos, vamos haciendo ejercicios y vamos poniendo el nombre de la persona, y luego las razones por las cuales voy a pedir perdón o voy a perdonar. Y eso se lee y se lee en voz alta. Y se termina con unas frases metafísicas para cerrar esto. Por ejemplo, te perdono porque con ello te libero y me libero. O en el caso de uno mismo, me perdono porque me amo y me acepto como soy. Entonces, sí tiene estas partes que son muy importantes. Por eso a veces hay ciertas técnicas o ciertas terapias que no terminan el proceso y dicen, no, pues ya ya perdoné, yo ya fui a un taller así y asado. Y no. Yo ya hice mi cartita, ¿no? Exacto. Yo ya hice mi cartita y pues yo ya con eso. Pero en el momento en que te enfrentas otra vez a esa persona, una expareja, por ejemplo, lo ves y si te vuelve a arder la panza y te vuelve a dar alergia, es que seguramente pues la cartita tenía que repetirse muchas otras veces. Sí. Este es un proceso continuo, continuo. Y luego pueden pasar años. Creo que definitivamente los terapeutas en cada consulta que tenemos es un recordatorio de algo que nosotros mismos no hemos completado. Ah, por supuesto. ¿No? O sea, que viene y dices, ay, este tema, me acaba de recordar que ese tema ahí lo tengo guardadito en mi bolsita y que también tengo que trabajar. Claro. Es, es, pues es un trabajo constante del día al día. A mí me gusta mucho trabajar el perdón con Ho'oponopono. Creo que es una técnica maravillosa, muy sencilla para sanar. Tú, todas las técnicas que las haces, las haces desde el punto de vista del psicoanálisis y de la metafísica. Son a través de, yo doy lo que se llama terapias de liberación emocional. Ajá. Este, que son más cargadas hacia lo alternativo y metafísico y espiritual. Es a través de eso como, como lo trabajo más. Que, eh, es que hay muchos casos. El, precisamente el día de ayer alguien me comentaba, ¿cómo puedo yo perdonar a alguien que mató a mi hijo? Porque es muy fácil que uno, pues le digas que tienes que trabajar el perdón, ¿verdad? Pero, ¿cómo, cómo poderte liberar de eso? ¿Cómo? Esa es una de las grandes preguntas que me hacen, o que me, o en el momento, por ejemplo, cuando muere un ser querido y la gente está sumamente enojada y no quiere saber nada de la divinidad. A mí no me hables de ese señor que, ¿cómo es posible que se haya llevado a mi papá? ¿No? ¿Cómo, cómo empezamos? Primero empiezas, obviamente, liberando esas rencores y esos resentimientos. Sí, se vale estar enojado. Claro. Y se vale externar todo eso. Hay muchas formas de hacerlo. Y una vez que has aceptado y que has entendido eso, entonces vas a la otra parte, que es la que manejaba un poquito con esta cuestión, o con el ejemplo que daba Jesús en el momento de la muerte. Bueno, esa persona actuó de esa manera porque tiene muchos problemas atrás, porque tiene una historia hacia atrás que va de generaciones. O sea, esa persona no cometió o el crimen o no cometió la violación nada más por gusto, así porque sí. Hay una historia y una serie de dramas detrás de todo esto. Cuando se compenetra uno un poquito en estos aspectos, entonces es cuando podemos entender que esa persona no fue personal. Ahora sí, es una de las grandes, pues no tomarte lo personal. Exactamente. Uno de los cuatro acuerdos. Decía mi abuelita, acabamos de sacar un alma del purgatorio. Exacto. Esa es algo que tenemos que tener presente, que pues sí que nada es personal y que todo es para bien, todo es para mejorar y de esta manera vamos evolucionando. Ahora, pues para conocer un poco más de lo que es esta técnica del perdón, que nos invites a tus próximos talleres, nos vamos a ir ahorita a un corte y regresamos. Continuamos. ¡Suscríbete!